Va a ser un gusto encontrarlos el primero de marzo en la fiesta de la cosecha. El nombre del concierto es A los Cuatro Vientos y como en todo viñedo no van a faltar cuecas, gatos y tonadas. Los esperamos a partir de las 21 horas en el viñedo del aeropuerto. San Luis es puerta de Cuyo, San Juan al fondo, sus ventanales. San Luis es puerta de Cuyo, San Juan al fondo, sus ventanales. Mendoza es como un mangrullo en medio de sus parrales. Mendoza es como un mangrullo en medio de sus parrales.